bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal bienvenidos a una nueva guía de celda tirsoce kingdom bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo conseguir trajes legendarios así que antes de empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo a ver hoy día vamos a buscar las tres partes del traje o del conjunto del héroe que hace referencia al link de los juegos clásicos a los primeros a esos que se veían en 8 y 16 bits ya para llegar bueno las tres partes están en el subsuelo y la primera se encuentra de hecho en esta parte de aquí yo tengo de punto referencia a la raíz de auris algo así se llama está ahí el monte corbón pero por debajo de hecho en la mina del valle corbón yo estoy aquí en esta raíz y aquí simplemente nos vamos a tener que dirigir a la mina que está aquí vamos a colocar un glifo para ubicarnos mejor a ver dónde está mi glifo pero qué pasó dije un glifo ahí sí ahí me toca sol se ve y en el mapa sin ningún problema y está aquí se dan cuenta que es fácil recuerden ahí está la raíz simplemente bajamos y en la mina del valle de corbón está en el caso que no tengan esta raíz se les va a complicar un poco porque deberíamos buscar un cómo se llama esto para subir y bajar un abismo pero si tienen la mina ningún problema y aquí consiguen la primera parte miren ahí está el pantalón del héroe según leyenda esta inusual prenda era la predilecta de un héroe de tradicional perfecto ahora vamos a ir por la segunda parte recordemos siempre que la primera parte estaba acá arriba entonces la segunda vamos a tener que bajar hasta la mina abandonada de cacarico bueno en la parte inferior de hecho es otra mina si no me equivoco es esta que está aquí vamos a colocar otro glifo para ubicarnos de color verde en mi caso voy a tomar este santuario punto referencia es por debajo de los picos gemelos se dan cuenta ahí están los picos gemelos el subsuelo es aquí si no me equivoco en la parte donde iremos ahora está la túnica perfecto buscamos el glifo para el verde si no me equivoco así es está por acá bueno aquí podemos ir caminando bien por arriba aquí así ningún problema aprovechamos de recoger las cosas que hay un ejemplo esto que está aquí me sirve a mí todo me sirve la verdad tengo algo para romper o no esto se ha rompido pero no importa lo mismo al menos yo haré esto para la casa perfecto y ahí por aquí ya podemos lanzarnos a ver deberíamos llegar sin ningún problema si no me falla el cálculo aquí empezamos a planear entonces yo tengo marcado con una x porque pillé el mapa viejo mapa que en todo caso no es exigencia haberlo pillado previamente no se puede en ese sentido en el caso que no lo tengan simplemente llegando a esta ubicación van a poder recoger la prenda legendaria y esta mina de los valles gemelos aquí abajito ahí está la túnica del héroe que cuenta la leyenda que esta era el atuendo predilecto del héroe de los tiempos ancestrales la sencillez de su diseño lo hace muy tradicional perfecto entonces aquí ya tengo la segunda parte vamos a dejar marcado nuevamente con un glifo a ver el glifo de acá arriba creo que se borró sí pero era aquí era aquí vamos a marcarlo con un hijo pero la hay para que no desaparezca ahí está el primer entonces y el segundo estaría por aquí que también lo vamos a marcar arriba para que el momento de moverme no desaparezca finalmente el tercero está acá también en una mina de hecho aquí está la x yo tengo esto marcado ahí voy a poner un glifo azul para no perderme y este santuario de mimo me va a servir para llegar punto referencia ahí estará el de una ona bajando cierto tenemos un par de minas y en la parte de abajo aquí es nuestra ubicación así que vamos a tomar la raíz y vamos a ir por la tercera parte del traje del héroe muy bien entonces aquí recuerden era el grifo azul si no me equivoco a ver quiero ver algo ya perfecto si era el grifo azul aquí si no recuerdo mal hay que sacar el kit o no no de hecho hay que seguir por acá no vamos a tener que subir un poquito aquí no hay ningún drama en ese sentido subimos porque si hay que escalar escalamos ahí vamos recuerden recuerden glifo azul aquí la tierra ya empieza a bajar porque es una mina así que podemos plener fácilmente por aquí ahí está torreón ancestral subterráneo aquí podemos bajar agarrar estos estas almas esto no recuerdo cómo se llamaban la verdad aquí seguimos bajando si la de manera no me falla son esas luces que se ven al fondo creo que sí así es aquí está oscuro como si solo vamos a tirar una gema luminosa una semilla mejor dicho ahí es para ver un poquito mejor y aquí está la tercera parte del traje el gorro del héroe perfecto ahora ahí ahí y la tercera parte aquí está ahí está el traje del Everest bastante guapo se ve como si anduviera sin pantalones pero de verdad que está bastante bonito el escudo más clásico yo creo evidentemente el escudiliano ahí está no sé qué les parece yo encuentro que está bastante bien si este vídeo te ayudó o te sirvió lo que sea para obtener el traje del Everest me podrías ayudar dejando un me gusta que de verdad eso a mí me ayuda bastante y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo ahora sí antes de terminar el vídeo vamos a hacer un resumen la primera parte está en esta mina todo en el subsuelo recuerden la segunda parte está aquí ya en los picos gemelos de hecho pero subsuelo aquí tenemos el santuario la raíz para ingresar y finalmente la tercera parte está acá arriba ya ahí en la mina del valle de que se llama de corbón tenemos un santuario perdón tenemos una raíz también muy fácil para ingresar eso sí nada más que decirme después y nos vemos en la próxima adiosito amigos míos adiosito 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 adiosito